Bueno, paso ahora a presentar a Javier Alonso Benito, que nos va a dar una charla titulada Indicios para la Detección de Intervenciones en Piezas de Platería. Javier es doctor en Historia del Arte y su tesis se centró en Orfebrería, precisamente. Actualmente desarrolla labores de docencia como profesor en los grados de Humanidades y Geografía e Historia de la Universidad Rey Juan Carlos, es profesor del Máster Mercado del Arte de la misma universidad y es profesor también del Máster Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales en la Universidad Internacional de La Rioja. Su labor investigadora se centra en los estudios de las artes decorativas en la edad moderna, siendo experto en joyería y platería. Ha escrito más de 30 publicaciones dirigidas al conocimiento de la platería y otras artes decorativas, entre ellos varias monografías, diversos capítulos de libros en obras colectivas y catálogos, así como actas y artículos especializados. Desde 2007 es miembro del Comité de Admisión de Obras de Feria Arte en las secciones de platería y joyería. Igualmente desarrolla labores de educador para la empresa Candil de Garabato, que colabora, entre otras instituciones, con el Museo Nacional de Artes Decorativas a través del Departamento de Difusión. Javier, te cedo la palabra. Hola, buenas. Muy buenas a todos. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla. Bien, espero que la veáis todos bien, la presentación. Bueno, muy buenas a este seminario tan interesante que yo, viniendo de otras cosas, pues ha supuesto un pequeño reto el poder encajarlo. Quiero agradecer a los organizadores, en especial a Leticia Pérez de Camino y Cristina Villar, pues por haberme propuesto la participación en este encuentro que tiene una temática tan compleja como interesante. No vengo aquí como restaurador ni como conservador, porque, bueno, después de la retagla que ha contado Cristina, veis que no lo soy. Aunque he tenido y tengo contactos con los dos mundos y gran interés, sobre todo por el primero, por el de la restauración de objetos de platería. Me han traído aquí, en condición de experto, que es esa palabra que da tanto miedo, ¿no?, para hablarles, para hablaros de la visión del investigador. Los ojos con los que mira una pieza de plata, una persona que toma y ha tomado contacto, pues en este caso con miles de piezas durante los últimos 25 años. El investigador no tiene por qué buscar soluciones a los problemas o patologías que muestra una pieza. Solo quiere conocer y, siempre que sea posible, dar a conocer sus circunstancias. Y el por qué del estado que muestra una pieza cuando llega a sus manos. ¿Cuál es su grado de originalidad? Y su valor como testimonio de lo que se hacía en una época, en una región o en el taller de un artífice en concreto. Para eso tiene que crear hipótesis, que casi siempre se basan en la experiencia. Tirar de lógica y aplicar los conocimientos acumulados a base de ver y ver y ver muchos objetos y reflexionar sobre ellos. A la hora de emitir un juicio, nunca es aconsejable precipitarse ni hacerlo en caliente. Las posibilidades de cometer un error en este sentido están muy relacionadas con el tiempo que se le dedique a una pieza. Siendo estas bastante altas cuando el tiempo es poco y la lengua es demasiado rápida. Cosa que nos ocurre con cierta frecuencia. Yo me incluyo. Para evitar esto, lo que se intenta practicar es un frío análisis de indicios. El indicio que es, o los indicios que son esos elementos de juicio que permiten deducir el acontecimiento de algo sobre lo que no se tiene un conocimiento directo. Para un investigador, con los medios de los que habitualmente dispone, el verdadero defecto está en que estos indicios prácticamente siempre atienden a los elementos externos de la pieza. Aquellos que se pueden ver y, si se me permite, en este caso, tocar. Normalmente los especialistas entramos en contacto muy directo con las piezas. Y espero que a los restauradores no se os pongan los pelos de punta, pero en muchas ocasiones lo primero que hay que dilucidar es si esta pieza es del material que parece. Y con los metales, que desafortunadamente son tan sensibles al tacto, pues normalmente tocamos. Con mucho respeto, pero tocamos. De ahí que los veredictos que se emiten tengan siempre un factor subjetivo y la apreciación de un mismo elemento puede, en algunas ocasiones, ser válida para un investigador o un experto y ser no válida para otro. En base al análisis detenido de estos indicios es cómo se crean las hipótesis, que suelen estar dirigidas por deducciones. Y quizá es ahí, en esas deducciones, donde suele hallarse el problema, dado que no siempre son suficientemente asépticas como para poder emitir unas conclusiones sólidas. ¿Cuáles son los tipos de intervención? Bueno, vamos a ver solo unos poquitos, porque me he preparado una intervención que no es muy larga. Y vamos a ir viendo por casos. Los tipos de intervención que se pueden ver en piezas de platería son diversos y unos tienen relación con otros. Porque casi siempre buscan un fin común. Hablamos de añadidos, hablamos de bodas, un poco entre comillas, composturas antiguas, rehabilitaciones y restauraciones. Estas últimas, como no son mi campo, hablando de la restauración, es como la aplicación de los métodos moderna, actual, la que se debe de hacer, la que está coordinada, la que se aprueba por consenso. Todos aquí conocen, conocéis estas variantes y sabéis diferenciarlas perfectamente. Para identificar estas intervenciones en una pieza de platería es necesario conocer los materiales, las técnicas. Es muy importante conocer las características del estilo y tanto los contextos de uso como los usos que se daban o las formas de trabajar que se daban. Ahí, analizando esos, o sea, teniendo en consideración esos bloques de conocimiento y teniéndolos un poco a flor de piel, es donde de vez en cuando salta la espita, se arquea la ceja y se empieza a mirar de otra forma la pieza. Esto no quiere decir que para cada tipo de intervención se aplique un conocimiento. Todos ellos tienen que ser el bagaje que se emplee a la hora de identificar un trabajo, una intervención de las características que sean. En las artes decorativas en general y en la platería en particular, casi ninguna cosa ocurre porque sí. Y esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Todos los detalles pueden aportar una información y cada elemento que suponga un cambio respecto a lo habitual puede estar indicando la presencia de una mano distinta a la del autor original. A la hora de investigar las piezas, como también hacéis mucho los restauradores, abandonamos esa visión del observador general. La mirada del turista cambia para empezar a ver las piezas de otra forma, con una descomposición interior distinta. Y una de las primeras cosas que hacemos o que aprendemos a hacer es que en cuanto entramos en contacto con una pieza, empezamos a mirarla de la forma que no se ve en una exposición. Los especialistas de mueble son famosos por andar todo el rato por los suelos, arrastrándose y ensuciándose los abrigos. Los de la plata, lo primero que hacemos es dar la vuelta a las piezas. Y ahí empezamos a obtener información, como ocurre con el interior del pie de estos dos candeleros del siglo XVIII. Las dos son piezas españolas y la parte de arriba nos presenta el aspecto habitual que se encuentra la piel que genera el objeto tras haber recibido el tratamiento técnico que es habitual, en este caso un batido con relevado. Y en la parte de abajo una pieza que muestra en superficie una apariencia muy similar a la superior, pero que por debajo vemos los efectos de un tratamiento torneado, probablemente aplicado después de un fundido, que nos da una pieza claramente intervenida muy probablemente durante el siglo XX. Bien, los añadidos, bueno, pues son el tipo de intervención que de forma más habitual nos podemos encontrar en una pieza de platería. Muchos de estos añadidos pueden tener consideración histórica. Y como en un edificio pasará a formar parte de la vida de la pieza que, por diferentes razones, nos ha sido transmitida de esta manera. Para el conocimiento de estos añadidos, todos los factores de conocimiento entran en juego. En este caso, en el caso de este cálice, el de la derecha, el de Basilea, que se conserva en el Museo de Cluigny, al lado de donde está una de las coronas del tesoro de Guarrazar, exactamente de la misma sala, que veíamos antes con la ponencia de la directora Rodríguez Bernis. En este caso, como digo, nos interesa tener un conocimiento de los estilos. O sea, aplicar el conocimiento de los estilos para solucionar el problema que nos plantea esta pieza. En principio, a los ojos normales, pues se trataría de una pieza normal, de una pieza antigua. Si nos fijamos en la cartela, pues vemos que es una pieza dotada de una antigüedad. Que es difícil encontrárnosla en España, porque España y la batería española no vamos a entrar ahí. Pero tiene sus características, sus problemas, y ha pasado por una serie de avatares que la han dejado como está. Pero vamos, llama la atención la pieza por esa antigüedad. Y a pesar de ello, por la aplicación de unos recursos técnicos muy maravillosos. Pero hay que tener en cuenta que la platería sigue el acontecer de los estilos históricos. Y esto es algo que hay que llevar ya sabido. Adoptando las características propias de cada uno de ellos. Esto no ocurre, o no lo vemos de forma tan literal en otras artes decorativas como en la platería. A la que se le ha considerado, y le seguimos considerando como una heredera, digamos, una prima cercana de la arquitectura y de la escultura de cada momento. Estas características identificativas, estos estilemas, que es así como les llamamos, pueden aparecer tanto en elementos estructurales como en motivos decorativos. Así, existe como tal platería gótica, bueno, platería del periodo románico, platería gótica, platería renacentista, platería barroca, rococoneo, clásica, imperio historicista, etc. Conocer las particularidades de cada estilo es esencial a la hora de situar una pieza en su contexto cronológico. Y es algo que nos ayuda mucho. Entonces, la platería en este sentido nos lo pone fácil. Solo tenemos que tener una formación adecuada en estilos para poder acercarnos con más familiaridad a una pieza de plata que podría, por ejemplo, no ocurrirnos con una pieza de cerámica o con la porcelana o con el complejo mundo del mueble, la joyería, la relojería, pues con la platería, este primer problema, digamos, se soluciona. Concretamente, en este cáliz labrado durante el periodo románico en un taller de Basilea, se detecta un elemento extraño y es extraño al estilo predominante en la pieza. Cierto es que lo habitual, o no es muy habitual encontrar cálices con tapa, aunque estos se han identificado y se han catalogado como tales, como vemos en otro ejemplo que he cogido, alemán, que está catalogado como pieza de primera mitad del siglo XIII, se identifican como tal, son cálices, no son ciborios, no son copones, son cálices que se ponían, a los que se les cubría con una tapa. Y esto no lo vamos a encontrar principalmente en los siglos XII y XIII, luego esa tapa desaparece. Pero lo que verdaderamente rompe la pureza, porque es así, del estilo y supone un añadido, es el pináculo de tipo gótico que corona la tapa. Por lo que se sabe, este se añadió durante el siglo XIV y se ha mantenido aquí desde entonces, enriqueciendo esta pieza que es magnífica, que podríamos no darnos cuenta cuando estamos delante de ella y entenderla como una pieza que está englobada en un contexto estilístico medieval, pero si se nos llama la atención sobre ello, si se nos está diciendo que es una pieza realizada todavía en un periodo de predominio estético románico, y nos encontramos este coronamiento, pues rápidamente salta la liebre y decimos, ah, pues sí, efectivamente, ahí hay algo distinto. Además del conocimiento de los estilos, pues también podríamos analizar las técnicas, en este tipo de grabado que luego no encontramos ninguna referencia de esta forma de trabajar en el resto de la pieza, y cuando encontramos grabados, pues son estos arquillos, esta galería de arquerías que apenas se ve en esta imagen, y que realmente es un grabado con unas soluciones distintas a las que nos podemos encontrar en estas tracerías practicadas en el pináculo. En otras ocasiones los añadidos se realizan para mantener la utilidad de la pieza. Esto es una constante. No ocurre solo con piezas de gran calidad, como es este jarro, pero es en ellas donde se puede identificar mejor este tipo de intervenciones. En este caso, la actuación se detecta porque el pie de la pieza no responde por completo a las soluciones que en este tipo de objetos eran las más habituales. Pero el elemento clave que pone de manifiesto la intervención reside en las técnicas empleadas. Tanto el tipo de torneado que presenta el cuello como los elementos grabados en la cenefa del cuerpo inferior del pie. Estos elementos decorativos, esta cenefa está empleando un grabado grueso, diferente al practicado en el vientre del jarro, y los motivos también difieren. No aparecen representados en el resto de la pieza y su diseño no es coincidente con el planteamiento decorativo del objeto en ningún caso. Este añadido, en base a las técnicas empleadas, probablemente no se hiciera antes de 1700. Es muy importante porque esta es una pieza que se encuentra entre los fondos del Museo Nacional de Artes Decorativas y es una pieza sobre la que es un añadido sobre el que se tiene constancia antes de que la pieza entre en la colección. Bueno, pues se analizó, se vio que efectivamente esta parte no correspondía con el resto, pero aún así no se consideró esto como un problema para adquirir esta obra, que en realidad es una obra muy importante porque, bueno, pues muestra una variante poco habitual de jarro que no nos solemos encontrar en España, un aspecto italianizante que tuvo bastante influencia en otros talleres europeos, pero que aquí pues entró en un territorio en el cual el jarro estaba dominado por una variante tipológica que conocemos como la de jarro de pico que tuvo muchísimo éxito tanto entre los artífices como entre la clientela del momento. Era importante, era interesante tener recogida esta variante. Se conocía que el pie era un añadido, un añadido de carácter histórico. Como digo, muy probablemente posterior al año 1700, pero en absoluto colocado ahí con una intención de engañar o de hacerse pasar por parte de la pieza original. Bueno, en este caso nos encontramos con otro añadido también realizado muy probablemente con el mismo objetivo, el de mantener en uso este cáliz, que es un cáliz realizado en Zaragoza hacia el año 1540 y que tiene un añadido realizado en el siglo XVIII. En este caso, el autor de este añadido busca entrar en contacto estético con lo que eran los pies habituales en estas piezas del segundo cuarto del siglo XVI, en la cual era habitual poner en práctica estos módulos acucharados que en algunas ocasiones seguían un poco el trazado de corte geométrico o de organización en seis partes que mostraba el resto de la pieza y que sobre todo se veía en el astil. Pero en este caso, el autor quiso dejar claro que él era hijo de su tiempo y lo que incluyó en estos módulos acucharados es una decoración grabada tomando la rocalla como elemento central de su composición. Es un pie que realmente no intenta ocultar nada. El artífice lo hizo a sabiendas de lo que estaba haciendo y como añadido a una pieza para mantener su uso. En este caso, conocer las técnicas habituales en la platería española de 1540 puede ayudar, pero se nos muestra como un añadido muy franco, dado que al encontrar la decoración de tipo rococó, siempre que conozcamos los estilos, sepamos cuando se da la aplicación de este tipo de ornamento, cuando se da el predominio de este estilo en la platería española, pues fácilmente podemos entender que este añadido ocurrió entre más o menos, no siendo Zaragoza un taller central en esta época, pues más o menos entre 1750 y 1780. Sin saber más de esa pieza, incluso teniendo un conocimiento un poco general de los estilos y sabiendo cómo fluctúa la platería a través de los estilos históricos, podríamos plantear la hipótesis de que este pie es obra de un platero zaragozano o aragonés, si no queremos pillarnos los dedos, realizada entre 1750 y 1780. No creo que estuviésemos muy equivocados. El segundo tipo son las denominadas bodas. Bueno, es una palabra que se emplea. Se suele denominar boda a la unión permanente, como las bodas, ya sabéis, es permanente, de partes de diferentes piezas empleadas para componer un nuevo objeto. Este tipo de reuniones, a este tipo de reuniones no se las suele mirar con buenos ojos, realmente. No suelen gustar, porque al fin y al cabo no tienes ni una cosa ni la otra. Pero se ponían en práctica en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones por iniciativa de los propietarios, aunque no fuesen ellos mismos los ejecutores, en algunos casos sí, para salvar lo que se consideraba aprovechable o no descartar por completo los objetos. Las bodas se suelen detectar por diversos indicios. Aspectos estilísticos de cada una de las partes, elementos técnicos, que siempre son la parte que interesa más al mundo de la restauración, y por la presencia de materiales no coincidentes, tradición morfológica y ornamental de las piezas que se pretenden fingir, etc. En este caso, esta copa de caracol marino con pie tiene el vaso guarnecido con plata sobre dorada y grabada y está unido a un pie torneado y sobre dorado. Las calidades del dorado de una y otra parte no son coincidentes. Muestran distintos tonos, incluso han reaccionado de forma diferente al paso del tiempo y a la manipulación. La técnica de la peana no cuadra con la aplicada a la plata de las guarniciones y no se tiene constancia de que este tipo de piezas se realizasen en España en los años centrales del siglo XVII, época a la que nos remite la forma del elemento de soporte. Tanto el pie como el astil nos están hablando de un periodo central del siglo XVII o si queremos ajustar o arriesgar más incluso podríamos estar hablando de pues eso 1625 1630 En esta época por lo que sabemos por la historia de la de la platería española y de cómo estaban las cosas en nuestro país este tipo de piezas de beber que bueno se llamaban de beber pero realmente eran alardes más más propios de un aparador que de una mesa pues no se estaban haciendo en una España que estaba sumida en una en un proceso de crisis global en todos los sentidos ¿no? Política social económica sanitaria en una época en la que las pragmáticas contra el lujo estaban insistiendo en que ni los clientes comprasen tipos de pieza demasiado ostentosos ni los plateros las hiciesen y ofreciesen estas piezas de alarde realmente no se estilaban en la platería española y encontrarnos este pie español con unas marcas con una marca de localidad que remite a los talleres de barbastro pues choca bastante con esta joya guarnecida de plata que nos encontramos en el coronamiento bien es una boda no pasa nada muy probablemente cuando entró en la colección del museo que fue mucho tiempo antes de que yo empezase a rondar por la institución se sabía y se tomó como tal este tipo de bodas son muy habituales y son muy fáciles para aplicar a piezas de astil como por ejemplo tendríamos aquí este relicario que si se pretendía si se pretendió hacer pasar durante mucho tiempo por una pieza medieval española y lo que tiene es este esta cabeza o esta pantalla el contenedor de las reliquias es una obra muy probablemente que ronde el año 1475 1500 y está incorporada en una teana con un pie y un astil claramente posteriores esto esto es una obra de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII que encima marca nos enseña la marca de la ciudad de Zaragoza vale propia y clasificada como de esa época de hacia 1600 se pretendía hacer pasar por una pieza que no era porque en algunas ocasiones en las partes oscuras del mercado del arte existen personajes sin escrúpulos que pretenden hacer estas prácticas pasar por buenas y originales piezas que no lo son bueno en tercer lugar tendríamos las composturas antiguas las reparaciones sobre piezas de platería se han dado a lo largo de toda la historia como hemos visto algunos de los añadidos de las piezas anteriores buscaban prolongar la vida útil de las piezas y se hacían sin miramientos se han documentado en muchas ocasiones como los propietarios de piezas solicitaban a un platero que arreglase unos cubiertos que echase un pie que es como se decía echar un pie a un bernegal que es ponerle un pie nuevo o le mandaban que deshiciese tal o cual pieza antigua para hacer una nueva en estas intervenciones se hacían como digo sin ningún miramiento cuando no existía una sensibilidad sobre el patrimonio cultural ni la conciencia sobre el verdadero valor del mismo eran piezas valiosas que se querían conservar y siempre que fuera así pudieran seguir siendo usadas cuando estas composturas bien ejecutadas tenían lugar pues hay que tener mucho ojo para diferenciarlas si no las conocemos por la documentación sin embargo otras reparaciones son un poco más chapuceras y se detectan por ser irregularidades de usos técnicos y porque chocan con las formas comunes de trabajar la plata y por último para terminar quiero traeros este caso espero acabar en estos cinco minutos que es muy especial este es un ejemplo de rehabilitación las rehabilitaciones se practican cuando se pretende que las piezas del tipo que sean recuperen de la forma más fidedigna el aspecto que tuvieron en origen y esto es un caso muy claro se trata de una intervención de una pieza realizada por un importante platero toledano en el año 1632 en la que se incluye incluso su inscripción de autoría no es una cosa especialmente habitual en esta disciplina y además que se conserva el documento de contrato original una obra importante de la platería toledana que en origen montaba una importante cantidad de engastes que por diferentes circunstancias los más importantes fueron sustraídos en el siglo XIX dejando a la corona despojada de sus joyas más importantes en algún momento del siglo XX esta corona sufrió una intervención vale porque la sufrió en este caso mediante la que su superficie volvió a enjollarse haciéndose para ello pues todas las boquillas de oro que incorporan las gemas nuevas con cortes muy precisos y de diferente naturaleza que las que incorporaba la pieza original la intervención se hizo sobre la pieza realizada por un orfebre y no por un restaurador y además un orfebre bueno porque los resultados son fabulosos pero pues tienen sus problemas claro consistió en el desmontaje integral de la obra la rectificación directa de los defectos de estructura la creación de todas las boquillas para las gemas el esmaltado de la mayor parte de las piezas que incorporan los materiales y el refundido de algunas de sus figuras alegóricas para volver a ser hechas o sea que pasó por encima de la pieza literalmente si bien se sabe por la documentación que la corona incluía una cantidad de rubís y zafiros quizá por considerarse piedras excesivamente caras su vacío fue llenado con engastes de granates y amatistas que salen mucho más económicos en general las esmeraldas que incluye en varios de los casos que se revisaron son reconstituidas además de que el interior de la corona cuelga un importante pinjante que veíamos en la imagen anterior con forma de cisne del que no se menciona absolutamente nada en la documentación y que difícilmente hubiera pasado por alto a los notarios del momento los indicios que conducen a la detección de esta intervención que consideramos desmesurada en este caso son en primer lugar las de carácter documental claro se conserva el contrato y la descripción entonces es muy sencillo encontrar las diferencias entre lo original y lo que nos podemos encontrar hoy en día si esta documentación no existiese habría que recurrir al análisis pormenorizado de los elementos que componen la pieza con una antigüedad una pieza con una antigüedad de 400 años para descubrir que no existe en ella prácticamente ni una sola falta ni un esmalte deteriorado ni una perla muerta prácticamente no tiene una raya la pieza otro indicio sería el estado y la técnica empleada para la confección de las boquillas de oro en las que están engastadas la gema que están perfectamente escuadradas no presentan ningún desgaste y por último quizá un indicio que requiere una especialización mayor sería reconocer los cortes y la naturaleza de las piedras al detenernos en las esmeraldas de tamaños considerables descubrimos que además son gemas reconstituidas artificialmente sin inclusiones de ningún tipo en su interior lo que no puede llevarnos a piezas que no siendo además hidrotermales que son reconstituidas porque se identifica estamos hablando de mediados del siglo XX años 60 los cortes del resto de las piedras son precisos y sus tonos están perfectamente igualados ninguna de estas características se encuentra con facilidad en piedras cortadas antes del año 1632 y mucho menos todas juntas en una pieza que intervenida de una manera integral y descontrolada pues dio como resultado pues esta maravilla que nos podemos encontrar hoy aunque es el ejemplo perfecto para hacer este tipo de análisis que pretendía haceros existen muchos más tipos que podrían relacionarse y que nos encontramos las personas que estamos en contacto con estos objetos vale pero vamos a dejarlos para otras ocasiones y queda para el final esa imagen de detalle de una de las piezas del Museo Nacional de Artes Decorativas que sí se sometió a una restauración controlada y perfectamente documentada es un detalle de la Cruz del Casar que fue restaurada en la escuela hace unos años y que bueno pues nos dejó un objeto con resultado de restauración que es el que todos esperamos muchísimas gracias perdón si me he pasado gracias por la atención gracias a las coordinadoras del curso nos vemos en la siguiente hasta entonces chao gracias